Vos Gabo ¿Qué onda vos? Estoy preocupado ¿Y por qué? Ya no hemos hecho otra entrevista Esperate, ahorita voy a hacer una llamada, a ver a qué hacemos Aló, Coto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Ya aquí te habla Gabriel y Duque, de parte de Deportito Queríamos ver si te podíamos hacer una entrevista Sí, sí, claro, no importa, vénganse, acá hablamos Está bueno, entonces vamos para allá Vénganse, acá la alterna, acá hablamos Coto, ¿me aceptarías un besito? Yo no, muchachas, el día de hoy tenemos a Edgar Coto Acompáñennos Contra el gran Edgar Coto Las técnicas del día de hoy Acompáñennos Tres horas después ¿Cómo te sentís? Fumidado Bueno muchachas, y el día de hoy tenemos un invitado de lujo Edgar Cotto, muchas gracias por atendernos el día de hoy ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad Como todo niño, ¿no? Siempre soñando querer sobresalir Y obviamente llegar a ser profesional en esta carrera Que pues a lo largo de los años me ha dado mucho Contame acerca de tu paso por el Deportivo Mictlán Es un equipo en el cual te vas a conocer bastante, ¿no? Sí, de hecho pues yo soy oriundo de Asunción Mita, Jutiapa Donde es Deportivo Mictlán Y pues desde niño, ¿no? Como te vuelvo a repetir, era recogebalones Y pues me entusiasmé, me gustó mucho Y obviamente miraba llegar a muchos jugadores En los cuales por ahí en algunos me identificaba Y bueno, creo que por eso mismo Y aparte de ser de la ciudad, del pueblo Creo que soy muy bendecido de haber podido jugar en Mictlán Y obviamente después de ahí haber servido O que me haya servido de trampolín Para poder llegar a otros equipos, ¿no? Como bien lo decís, trampolín a otros equipos Se da el salto a comunicaciones, ¿no? ¿Cómo fue ese paso para comunicaciones? No, fue algo espectacular, ¿no? Porque, bueno, en mi inicio Obviamente debuté en Mictlán en la liga de ascenso Justamente el técnico era Marco Antonio Mateu Tenía apenas 15 años O estaba por cumplir 15 años Y luego sucedieron algunas cosas Yo ya no me quedé en Mictlán Me vine a hacer las inferiores acá a comunicaciones Estuve en la 15, en la 17 Luego ya no hice la especial Pero sí me siento obviamente identificado Y después ya con el transcurso de los años Estuve en otros equipos Obviamente tuve una buena temporada Con Deportivo Mictlán en el 2006, 2007 Y del 2007 al 2010 Pues se me da la oportunidad De regresar a comunicaciones Que fue algo espectacular para mi carrera, ¿no? Dentro de tu carrera Tuviste la oportunidad también De vestir la azul y blanco ¿Qué representa para Edgar Cotto Jugar para la selección? Y creo que ese es el plus Que todo futbolista guatemalteco pueda tener Creo que es algo Algo que no se compara con nada Y pues bendito sea Dios Que se me dio la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Por último, ahora jugás para CREMAS B ¿Qué representa para vos ser el capitán De un equipo como CREMAS B? Bueno, primero tomé la responsabilidad De poder orientar a muchos jóvenes, ¿no? Que están queriendo trascender A mí me tocó Creo que a muchos nos ha tocado pasar Y obviamente estoy muy agradecido De poder estar acá De poder seguir representando a comunicaciones Y obviamente poder seguir ayudando A la institución Para que salgan nuevas promesas Y puedan llenar las expectativas Para poder estar en el equipo mayor, ¿no? Quería terminar con esto De los equipos departamentales En donde jugaste ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Con cuál te identificaste más? Obviamente de mi clan, ¿no? Que obviamente es el equipo Que desde niño veía Y pues definitivamente es Deporteo Mi Clan Un mensaje para los jóvenes Que se están iniciando en el fútbol No, el querer trascender, ¿no? El ilusionarse El tener hambre de querer lograr cosas en el fútbol Creo que es algo fundamental Y pues de ahí viene todo lo que el fútbol te pide No sé, responsabilidad Dedicarte de lleno a la carrera Que no es para nada fácil Y bueno, de ahí para allá El talento y las ganas que pueda tener uno Para sobresalir Me tenías que contestar lo primero Que se te venga a la mente ¿Ídolo de pequeño? Mascherano No de nada ¿Mejor amigo del fútbol? El abuelo Morales Si no fueras futbolista, ¿qué serías? Estuviera con mi familia en Estados Unidos ¿Familia? Lo mejor ¿Comunicaciones o cremas B? Comunicaciones ¿Canción favorita? Ahí sí, canción favorita No tenías una... Bueno, entonces te salvaste de la siguiente pregunta Porque era cantarme un pedazo de tu canción favorita ¿Tu primer trabajo? Carpintería Contame un chiste, es así no te puede salvar No, no, no No soy bueno para los chistes No, no ¿Cómo inicia ese momento especial? Hola Coto, ¿me aceptarías un besito? No Pero igual te lo voy a dar Aquí está Un regalo de deportito para vos Te voy a remontar a hace 5 años Estás en selección nacional Y pasa esta situación Una noche soñada en el Doroteo Guamuch Flores Minuto 90 Penal para Guatemala Con ese gol se clasifica al Mundial Se empata 0-0 contra el acérrimo rival que es Costa Rica Agarras el balón ¿Pateas el penal vos O se la das al pescador Ruiz? Lo pateo yo ¿Lo pateas vos? Sí Esa es la personalidad ¡SUSCRÍBETE! J uma vez A gente nos viaja A gente nos viaja A gente nos viaja